Habla de la reelección y este tema de la reelección pasa siempre por el actual Presidente de la Nación. Yo jamás hablé de estos, de este aspecto. Eso corre por cuenta de muchos justicialistas y no justicialistas que están agitando este tema. Yo no voy a hablar de este aspecto en ningún momento. Yo termino mi mandato en 1999, punto y aparte. No punto suspensivo, punto y aparte. Tenga la seguridad que si Dios me da vida y saludo en el 2003 voy a estar firme ahí, peleando nuevamente por la presidencia de la Nación.